Representantes de la Fundación Ágora Uruguay se reunieron con miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales de Artigas para conocer la realidad laboral de estas personas en el departamento y sus motivaciones al respecto. Nosotros lo que hacemos somos un programa que responde a la ONCE de España, que es la Organización de Ciegos de España, que tiene un programa que se llama FOAL, que es la Fundación ONCE para América Latina, y está representada en varios países de América, donde el proyecto principal es la inclusión laboral para personas con discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión. Estamos apostando en todo lo que es el desarrollo del 2014, tratar de hacer un relevamiento y potenciar acciones en todo lo que es el interior del país, y por eso es que estamos acá visitando a la gente de Azadiva para que nos comenten qué inquietudes, qué necesidades y qué motivaciones tienen como para poder generar puestos laborales, ya sea de forma independiente, bajo autoemprendimientos o microemprendimientos, o tratar de ver qué capacitación están necesitando como para poder generar un puesto laboral dentro de alguna empresa privada o pública cuando se genera bajo modalidad de concursos. ¿Qué experiencias tienen en otros puntos del país con esta experiencia? Nosotros es el lugar donde más hemos podido trabajar, también por un tema logístico, porque nuestro equipo es bastante reducido, somos tres integrantes, y es donde también hemos logrado la mayor apertura. En el interior tenemos al día de hoy una cooperativa en formación en el departamento de Maldonado, que está integrada por cuatro personas con discapacidad visual, una persona sin discapacidad y un joven con discapacidad motriz, que van a estar comenzando a trabajar en breve en el área de Contact Center. Y después tenemos dos experiencias en Paisandú, de kioscos solidarios, una en Florida y otra en el PTI de Montevideo. Eso como, digamos, emprendimientos en forma independiente. Después en Montevideo tenemos varias inserciones laborales en el área pública y en el área privada, en el área bancaria, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con call center y atención al cliente. ¡Gracias!